Hey que tal todos, un saludo muy grande a la escena skate de Medellín de parte de Swimmer Skateboarding queremos contarles que simplemente no somos un equipo deportivo que se enfoca en lo audiovisual sino también en las artes y los talentos que tenemos cada uno de los integrantes esta es la primera edición del fanzine Swimmers son 12 ediciones en total y saldrá una mensualmente para que ustedes las coleccionen todas y nos brinden ese apoyo comprándolas los que no entiendan que es un fanzine les queda de tarea para que conozcan lo que Swimmers trae para ustedes y lo disfruten con el mayor de los gustos Nueva edición de fanzines de Swimmers Hey Nia, seguí, seguí Otra vez